Siempre que nos vemos me hace sentir que aún estás aquí Siempre que te pienso me hago sentir que yo no soy así Y es que cuando te fuiste hasta Plutón Ya habías aprendido a decir ya adiós Cuando te fuiste tan lejos de mi amor Ya sabías decir ya adiós Cuando me despierto y me dispongo a beber café Viene humano y desate que lo nuestro nunca fue ni bien He hecho de menos lo que yo sé Es tonto seguir pensando que Cuando te fuiste tan lejos de mi amor Ya habías aprendido a decir ya adiós Cuando te fuiste tan lejos de mi amor Ya habías aprendido a decir ya adiós Y adiós Cuando te fuiste tan lejos de mi amor Ya sabías decir ya adiós Cuando te fuiste tan lejos de mi amor Siempre que nos vemos me hace sentir que aún estás aquí Siempre que te pienso me hago sentir que yo no soy así Yo voy a decirles Mi rojo diría que yo no soy así ti fuiste tan lejos de mi amor Mi dosguro piensa La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia